¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Y como bien estáis viendo en pantalla el día 14 de este mes, es decir, cuando estáis viendo este vídeo Habrá pasado pues aproximadamente 48 horas Han publicado, han lanzado a Rainbow Six 3 bundles Un bundle entero como vosotros queráis en este caso comprarlo O podéis comprar entero o individual por cada personaje Que para Valkyria no me hace Twitch, que la verdad que están bastante, bastante interesantes Lo han presentado con un vídeo, así que vamos a verlo Y ahora nos iremos a Rainbow Six dentro del juego para verlos Y también pues bueno, os doy mi punto de vista y vosotros abajo en los comentarios me decís Si os molan o no y si incluso os vais a comprar alguno Básicamente lo han presentado diciendo Solo los guerreros elegidos pueden levantar el manto de terror sobre las montañas Desbloquea estos objetos inquietantes de Ikumi Nakamura Esta pava, para la gente que no la conozca Es una chica que ya ha hecho anteriormente skins, bundles para Echo, para Ivana Anteriormente en Rainbow Six muy pero que muy tops La verdad, es una crack, las cosas como son Y sinceramente pues bueno, también con esto nos dicen de que ella ha hecho estos bundles Así que feos no van a ser O que estén mal hechos, poco preparados Eso la verdad que no creo que lo estén Porque sinceramente esta chica es una auténtica crack Consigue todos los paquetes inspirados en Nakamura Lanzados anteriormente con un 25% de descuento Hasta el día 27 de julio Mira, pues bueno, algo que nos llegamos La verdad que está bastante, bastante guay Vamos a ver el vídeo, vale Y como digo, ahora nos vamos dentro del juego Muy probablemente, yo de primeras ya os digo Que no creo que me compre ninguno de los tres Porque estos bundles siempre pues cuestan bastante, bastante pasta Aproximadamente como un elite o lo que sea Así que bueno, igualmente ahora lo vemos dentro del juego, vale Así que nada, vamos a ver que pasa Vamos a ver el vídeo, vamos allá Vea, va, para Valkyria, Twitch ¿Y quién más? ¿Era? No me acuerdo que era Y para Nomad, ahí lo vemos Está un... Uh, la cabeza, guau La cabeza de Twitch y la cabeza de Valkyria me gustan, eh Ahí vemos el amuleto Todos los amuletos en este caso de los tres uniformes De los tres bundles Las skins, guau El bundle de Valkyria se ve guapo, eh Mira, aquí lo vemos El pack completo Supongo que habrá un pack completo para comprar estos tres bundles Vale, que costará una pasta Y también los podrás comprar de forma individual Así que nada, vamos a ir dentro del juego La verdad que está bastante, bastante guay el vídeo, sinceramente El que más me ha gustado si de primeras ha sido el de Valkyria Pero bueno, como digo Vamos a verlo dentro del juego Vamos a ver los tres bundles Vamos allá Vale gente, pues aquí lo tendríamos Efectivamente los podemos comprar del tirón casi Bueno, cuatro mil créditos Estos son, pues aproximadamente 35 euros, eh 35 dólares, 35 euros Bueno, esto es una auténtica salvajada Podéis comprarlo del tirón Los tres, si creéis, vale Os viene todo esto, la verdad Diría que vienen skins para las dos armas principales Cosa que eso está bastante, bastante guay Y cosa que en los bundles, pues no se suele ver La verdad, siempre suele ver Eh, siempre se suele ver, pues bueno Una para un arma principal Y otra para un arma secundaria Pero bueno, vamos a ver el bundle El bundle de Valkyria por separado Cuesta 1680 Que lógicamente es más barato Esta es, eh, Nomad Si mal, no veo La verdad, efectivamente para Nomad Aquí lo vemos Vamos a ver el bundle entero Vamos allá Mira, este sería el uniforme Bueno, el uniforme un poco XD, ¿no? A ver Este, este bundle la verdad Me parece un poco chusta La cabeza sí que es cierto que me gusta Eh, pero claro Tienes que comprar el bundle entero Si quieres, bueno Si quieres en este caso Obtener algo de este bundle, ¿no? Tienes que comprarlo full, entero ¿Vale? Esto pues, lógicamente Antes, eh, no era así Lo podías comprar por separado Pero bueno Ahora lo han hecho así Tienes que comprar el bundle entero Si quieres algo Dentro de este pack De lo que haya dentro de este pack Bueno En este caso Skins para las armas Tenemos para sus dos armas principales Tanto para el AK Como para la RX Que bueno La verdad Bastante chusta Esta skin Sinceramente Este bundle diría que es el peor La verdad Hemos empezado en el peor La verdad Y este sería el amuleto Que el amuleto Sí que es cierto Que se tiene que ver bastante guay Dentro del juego Vamos a ver como es el de Twitch Aquí lo vemos En 1680 1680 Cuestan exactamente lo mismo Eso Pues lógicamente Lógico, ¿no? Vamos a ver el uniforme de Twitch Aquí lo vemos Bastante mierda La verdad No te voy a mentir Sinceramente Bastante un poco chusta Vamos a ver la cabeza Vamos a ver la cabeza Que es lógicamente Lo más guapo La cabeza es lo que más mola La cabeza es lo que más me gusta Lógicamente Lógicamente De este bundle De la anterior También me ha gustado mucho La cabeza Los uniformes De momento No me están gustando demasiado Pero bueno Vamos a ver las skins Bueno Las skins A ver Son sencillitas La verdad No pagaría Por una skin De estas Sinceramente Pero bueno A ver Yo que sé Y aquí tendríamos el amuleto El amuleto Sinceramente Los amuletos Molan bastante La verdad Pero de momento Lo que son las skins Los uniformes Sobre todo No me están terminando De convencer Vamos a ver el de Valkyrie Que el de Valkyrie Es el que más me llama la atención Sobre todo Para las skins Para las armas Y demás El de Valkyrie Es el que más me va a molar Yo creo A mi ese tono Dorado Mira Fíjate El uniforme Si que es cierto Este uniforme Si que es cierto Que me gusta muchísimo más Está muy guapo Este uniforme La verdad Esos tatuajes Esa manga Que tiene en el brazo Me gusta muchísimo La skin para cabeza Me parece Flipante La verdad Guapísima Este bundle Lógicamente Es el mejor By far De todos Sin ninguna duda La cabeza Que guapa está La cabeza Que guapa está Como mola Loco Como mola Si yo no tuviese Tantas skins Y tantos uniformes Para Valkyrie Me lo pillaba 100% La verdad Y las skins Para armas Pues también están Bastante Bastante Viene un doradito Con detalles Ahí Mola La verdad Este bundle Está bastante Bastante guapo Nos falta por ver El amuleto Aquí lo tendríamos Este bundle Si que es cierto Que me lo compraría La verdad Aunque hay que verlo Que son 1680 créditos Diría que son Pues como un elite Un poco más Que un elite Diría Vamos a verlo 1600 créditos Si Más o menos Como un elite Estamos hablando De 15 euros 15 dólares Estamos hablando Que una skin Como estas Un bundle entero Como estos Pues te cuesta Exactamente igual O muy parecido A un elite Así que bueno Ya vosotros me dejáis Abajo en los comentarios Cual es el que más Os ha gustado O si os han gustado Los tres Si os vais a comprar Algunos O los tres Del tiro Así que nada Para que el vídeo No quede muy cortito Vamos a jugar Una partida rápida ¿Vale? Y vamos a ver Que pasa ¿Vale? Así que nada Vamos a hablar directamente Con la partida Amigos Vamos allá Vale amigos Ya he salido por aquí Mapa de avión Vamos a hablar de caña Ya sabéis que bueno Para que no quede el vídeo Un vídeo de 5 minutos La verdad Pues nos metemos En una partida rápida ¿Vale? Nos hemos metido En el mapa de avión Empezamos en defensa Y vamos a ver Que pasa La verdad Aparte Como ya he comentado Varias veces Ese tipo de contenido Pues lo estoy haciendo Últimamente Trayendo pues toda la información Que viene a Rainbow Six Ya es porque Ya no es porque Yo me lo vaya a pillar Y vaya a hacer un vídeo Con el uniforme Con los bundles Que vayan a salir En este caso Sino que ya solamente Por traer la información Para la gente que no lo sepa O para la gente Que no se haya enterado Estos días Que bueno En este caso Han puesto un nuevo bundle En R6 Para estos tres operadores Pues ahí lo tenéis Yo no me los voy a comprar ¿Por qué? Pues porque aparte Que no me parece Nada del otro mundo Y valen una pasta Porque es una realidad Tengo muy buenos uniformes Para estos tres operadores ¿Sabes? Entonces no me merece la pena La verdad Y más pues Lógicamente cuando lo pago yo Quiero decir No me lo hago Ubi ¿Vale? Los créditos que tengo en mi cuenta Sé que me los dio Ubi En su momento Pero Vamos a ver Tampoco soy ¿Sabes? Tipo No estamos para eso La verdad Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer amigos Y vamos a ver Qué tal la verdad ¿Por aquí no vienen? ¿O sí? No ¿O sí? No Por aquí no vienen ¡Nos vamos! Vamos allá Ya va A ver si han entrado por aquí Debajo Ojo porque nos podemos encontrar Aquí por aquí No me jodas Tío En serio tío Hostia puta loco De verdad La madre que me puto parió Es increíble esto Es increíble tío Es apoteósico Están ya en punto entonces Me atrevo a decirte Que están ya en punto de hecho Te lo digo Me atrevo a decirte Que están ya en punto Ah no Porque tengo aquí No se va a subir No lo he matado Porque se va a subir A la puta escalera No me lo puedo creer Me atrevo a subir No Pues sí De milagro Perfecto Bueno pues nos quitamos A un peso de encima La verdad Que puto pesado Sinceramente Pero me voy a meter al punto La verdad No me voy a meter mucho Uy si tenemos aquí Esto bien puesto Increíble la verdad Increíble Esta Esta Zami tú La puerta no No me jodas Tío en serio Me lo estás diciendo En serio me estás diciendo Que hay un puto glad fuera Bro Que estamos jugando En la nueva pro liga ¿O qué tío? Hostia puta loco Cajo en mi puta madre Que susto me ha pegado Tú No me lo puedo creer Vale Joder Vale 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 Que puto pesado Que puto pesado De verdad Es que me cago En mi puta madre Es que que puto pesado De verdad Vaya tela Increíble Bueno pues nada Chavales Vamos a ver que pasa Siguiente Amigos Increíble De verdad Yo me entiendo Cada vez que juego Por donde vienen Por donde vienen Increíble Increíble De verdad Las putas casuales Que están más Que las putas Las putas Rankies De un Rankies Tío Que auténtica Barbaridad Que cerdos Vaya tela Que parece ser Que están puseando Todo esto Mira Tenemos gente arriba Igualmente Tenemos gente arriba Están jugando Con la LMG De finca Si fíjate Esa es la LMG De finca Se la han cargado Perfecto Tiene ahí Una comando Por ahí Voy por el guamai Es que el puto Blast Hermano Es que la puta madre Que me he parido El puto Blast Hermano Que puto Pesado La Es que Va a morir También por el puto Blast Tío Joder Que pereza Tío De pavo Tío De verdad La madre Que me he puto Parido Es que no podemos Hacer nada No nos podemos Mover Porque está el puto Blast Holdeándonos Tío ¿Sabes? Le han detectado Es que no podemos Hacer nada Tío Que está el puto Pavo tocando Los putos Cojones ¿Sabes? Que es increíble Bueno Está para atrás El tío Increíble La verdad Es que En serio No entiendo Por qué la gente Juega así A este videojuego Tío No puedo entender No puedo llegar A comprender Que se puedan llegar A divertir Jugando así Tío Qué absoluta barbaridad Bueno Vamos directamente Con la rueda Amigos Vamos a ver No sé dónde están Amigos Me voy a pegar un roceo Diría que están aquí Arriba justo Diría que están aquí En principal La verdad Pero No sé No sé No tengo ni idea Me va a salir En serio No me voy a salir Te mato Vale Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Arrullar esto Amigos Si me entra Rápido esto No lo dejamos Va El puto Arbatón me falla Gente Esto ya estaba Polla Esto ya estaba Puto cojones Tío Esto ya estaba Puto cojones Tío Porque el puto Arbatón me falla Tío Y es una mierda De verdad Es una puta mierda Tío Es una puta mierda Porque muchas veces Sabes Puedes matar a una persona Y no la matas Porque el ratón te falla Y te deja de disparar Sabes El puto click Tío Qué barbaridad Vale Están aquí al fondo Todo esto diría que está limpio Diría que están todos en punto Incluso Ojo Sí Tenemos gente arriba Todo es un tío arriba Tú Si ponemos una clemoria Ya está Sabes Increíble Me acaba de matar este señor Tres para tres El glad Puseando esto solo Bueno Solo hay uno en punto Diría Only one on side Solo hay uno en punto Hay 35.000 Claymores Yo creo que por atrás Complicado de que vaya La verdad Y si no Lo van a escuchar Así que Yo creo que va a estar En la otra Fíjate lo que te digo Ah no And your life Es ¿Lo has visto? Ahí son de shield Bueno 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 Menos mal Menos mal Que la twitch Por lo menos Pues yo que sé La verdad Se mueve Hace algo Es un humano Porque si no Te lo juro Te lo juro que esto La verdad Lo perdíamos Incluso Bonito Me gusta Ojo Ojo Parece que van a hacer Spawn pick Ojo Parece que van a hacer Spawn pick Bueno esto es increíble A ver si nos podemos Llevar a alguien Gente A ver si nos la llevamos Nosotros También puede ser Bueno Que parece ser Que no sale Esta puerta parece ser Que no sale Pero por aquí Bueno Me ha puesto un puto este Será pringado Loco Bueno pues nada Pues me voy a aguantar aquí Porque el pavo Ya sabe mi pose Bueno ¿Cómo no te he metido Wanda? ¿Cómo que eso no ha sido Wanda? Me lo estás contando Me mata ¡Ah! Bueno El tío Que cabrón que es Será perro ¿Tú? Su puta madre Tío A ver si lo mato Agualo Es que No sé si eso Hacía Walvan Tío Yo creo que sí Pero No del todo No lo hacía muy bien ¿Sabéis? Ah pues mira Me damos asistencia Bueno supongo que eso Es de antes Vale lo tenemos Arriba al tío Si lo tenemos Arriba Eh Por aquí va a ser difícil La verdad Yo creo ¿No? Por aquí va a ser difícil La verdad Así que me voy a ir Me voy a ir Yo creo Todo esto está limpio En principio Vale Marta Habéis visto El puto ratón Me falla Tío Es una mierda Es una mierda Es una mierda De verdad Es una puta mierda Bueno Se ha cargado el bill Entonces el último está en punto El último está en punto Amigo Vale Bueno Pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, sugerición, se agradece Y nada Simplemente pues Para complementar un poco el vídeo Y que no quede un vídeo tan cortito ¿Vale? Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima Chao, chao Ese día Nos vemos Vamos